Pocas agrupaciones abarrotan donde se presentan Esta agrupación lo ha hecho constantemente Vamos a galopear Sábado 19 de octubre Bailazo en la agencia Renacimiento 9 de la noche Vuelta sin vueltas sin vueltas sin vueltas sin vueltas sin vueltas sin vueltas Se presenta la agrupación que ya la requieren en la Unión Americana El grupazo de los últimos tiempos Grupazo galope ¡Sí señores! ¡Vueltas y vueltas! Grupazo galope La agencia va a reventar señores Grupazo galope ¡Alterna toda la noche! ¡Uy, uy, uy! ¡Gerencia Costa! ¡Gerencia Costa! Y así suenan los corridos Pero con gerencia Costa Este bailazo nadie se lo puede perder En la agencia Renacimiento La preventa es de 150 Taquillo un poco más Venta de boletos Carnicería mi tierra En el super mi ranchito En el super mi pueblo Depósito el colmillo A Barrotes Totomachampan Y con el comité de la agencia Y en carros de perifoneo ¡Vamos a galopear! ¡19 de octubre! ¡Allá nos vemos, raza! Amigo mío